tu tienes el retrato y todo se puso ahí en la historia entonces incluso por ahí yo me puedo guiar porque ahora viene es el traslado porque el que se muere se muere la abuela después entonces de la de la del cumpleaños que recuerdos tú tienes de la muerte de la abuela físico sea el día bueno fíjate que si recuerdo eso que eso fue un domingo que yo estaba tomando la primera comunión en la iglesia en la iglesia católica de cabaiguán con el padre antonio entonces estaba tomando la la comunión y de pronto se apareció nena llorando y el garajo y miguel y entonces bueno pues se murió tu abuela nos vamos ahora todos para allá para la finca entonces salimos para él para la finca y bueno él el entierro a ella le enterraron en santi espíritu a ella le enterraron en santi espíritu ahora a partir de ese entierro comienza lógicamente ya empieza el el fenómeno de que se había dado la fiesta por el cumpleaños de ella y entonces bueno pues entonces se empieza a manejar ahí en la finca con alguna alguna gente había una gente que se llamaba los reina que vive en la antes de llegar a la tienda de la aurora para acá las casas bonitas que están ahí ahí vivía luís reina y el hijo el padre también se llamaba luís entonces fíjate ya pasan unos meses de esto que te voy a contar el padre de chino cheo era el más adicto al trabajo del campo ahí porque ya se había ido en el laxo de los meses esto y año se había ido marino que yo quiero buscar la foto para decirte mira es este entonces por el orden porque ellos y esa foto se tiró por orden de nacimiento la sembró y los barones entonces el chino se había quedado con el padre de los pocos que se mantenía como tú dices adicto pero apegados a la tierra al trabajo de la tierra porque otros supongo yo miguel tenía alguna prosperidad ganaron algún dinero se fueron a otros sitios montaron su negocio y se buscaron la vida de una manera distinta y ahí viene ahí viene lo siguiente es otra historia que tenemos que vehicular se comienza a ya con el problema de la muerte de la vieja de la abuela los hermanos que van quedando se proponen poner en venta la finca claro poner en venta la finca entonces bueno pues ahí se pone en venta la finca y esto yo no lo voy a poner ninguna cosa porque hay un problema todavía que queda familia viva primos míos hermanos también mi abuela digo mi abuela la tía de la madre de esos muchachos es de es de placeta de la loma de la vigía pero yo como hijo hijo entonces allí se dio una situación que para poder vender la finca estaban los los abogados pues lógicamente tenían que estar los 17 hermanos de acuerdo y de los 17 hermanos la tía de placeta estaba de acuerdo pero el marido de la tía que era español no me acuerdo el nombre ahora se arma una bronca y a mí me traen a mí me traen me sacan los muchachos yo tendría que hablar con el chino que hicimos nosotros lo que te puedo la bronca fue de tal magnitud que los muchachos los empezaron a apartar y allá se forma la bronca y se forma la bronca y entonces el que coge el el mazo el mazo por el por el loma es Evelio Evelio el primo de allí de la aurora Evelio el hijo de del del tío viejo que te aparecen en las fotos allá arriba Gerardo ya Gerardo se había muerto no Gerardo no se había muerto eso fue en vida de Gerardo eso fue en vida de Gerardo entonces pues empieza la discusión supongo Miguel eso se llama un cambio de liderazgo la señora había dirigido y liderado muy bien toda la familia hasta ese momento porque las decisiones tenían que pasar por ella al desaparecer ella de pronto deja un vacío de poder y entonces los hermanos tienen que tomar decisiones que son contradictorias es importante y evidentemente aparece una lucha de liderazgo que es lo que tú estás contando ahora que se llama bronca se llama bronca esa bronca esa bronca se arma allí y aquello lo que se cuenta porque aquello era un peito de perro y los muchachos para afuera los muchachos para afuera para acá y entonces fíjate lo que yo recuerdo de toda esa bronca fue que Belio Belio el hijo del mayor del mayor de Gerardo Belio el hijo de Gerardo era más fuerte de parte para arriba al compay al 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 esposo de la tía al español que tú estás diciendo que se ha negado a la operación si no el español tenía que firmar la mujer para que los fincas se vendieran pero él no lo dejaba entonces 30.000 dólares vendieron los fincas finalmente se cerró la operación la operación se cerró porque Belio cogió en qué año Miguel aproximadamente aproximadamente eso debe haber sido del año edad que tú tenías 10 años 11 años 41 por ahí no 41 no tú naciste en el 42 por lo tanto estamos hablando 50 y pico estamos hablando tú tienes conciencia de eso sí tienes razón pero yo yo no estaba ahí no estabas pero la edad tuya aproximadamente es de 10 años por lo tanto debe ser 52 53 yo tenía 7 años si la abuela se murió y tú estabas en el bautizo así que tú en la comunión en la comunión por lo tanto Miguel puedes tener 10 años no 7 fíjate exactamente entonces estamos hablando 52 y el cuento se llama gente como fue la bronca lo cogió por aquí por el pescocho y cogió un ladrillo y le dice aquí firmas tú o te mueres tú mira tú a dónde llegó la bronca con un ladrillo en la mano a reventar si no lo aguantaban de los 17 de los 17 hermanos la muchacha era la única que estaba negada producto de la presión de su esposo exactamente no no ella ella es figura del esposo y que para allá y que para acá pero bueno la cogió y le levantó el ladrillo así en la cabeza y entonces se retiraron los otros primos y esto y lo otro y aguantan ahí hasta que hasta que hasta que el español aflojó la finca entonces venden la finca 30 mil dólares pesos cubanos que eran dólares pesos cubanos que eran dólares 30 mil pesos cubanos dólares y entonces comienza ahí una t 3 ¡Gracias!